Vamos a estar desarrollando el primer congreso de preparación física infanto-juvenil que se va a realizar acá en la ciudad de Cañuelas, en el Souset, en el salón de eventos y motivado porque el proyecto nace de ver, de analizar la situación real que hay hoy en día en clubes, sociedades de fomento y diferentes lugares donde se dicta actividad física para niños por ahí lo que está faltando es la capacitación hay gente que se está ocupando de estas cuestiones de entrenar chicos pero que no tienen la capacitación necesaria y se cometen un montón de errores y por lo tanto, bueno, nada, no solamente para esas personas sino para todos los chicos que están estudiando educación física, que recién arrancan, viene bien capacitarse digo, creo que todas esas falencias en cuanto al proceso de entrenamiento que sufren esos chicos a causa de que los que los entrenan por ahí con muy buena voluntad y eso no se discute pero con falta de conocimiento, bueno, hay que, la única manera de sobrellevar eso es con conocimiento capacitándose, ¿verdad? seguro lo tenemos al número uno acá que ha revolucionado la preparación física en Argentina Horacio Anselmi es como una parte importante de la historia de la preparación física para los que nos gusta esto, ¿no? sí, sí actualmente, actualmente no, hace 32 años que está trabajando en Boca ha estado con equipos de selección, con diferentes deportistas bueno, tenemos también a Emilio Mazabeu que es un reconocido profe y kinesiólogo también en selección y con un conocimiento, la verdad que asombroso Pablo Esper también, que es otro preparador físico que viaja por todo el mundo profesor académico también, va a venir y va a presentar dos libros uno es el de preparación física, de baloncesto formativo y otro que salió en el mini básquet, que acaba de salir hace poquito así que vamos a estar también presentando esos dos libros acá otro profe que es de Rodrigo Godoy que va a hablar sobre fuerza y levantamiento de pesas excelente profe, tiene su escuela de levantamiento en Lanús tenemos a Ángel Deri que nos va a hablar de neurociencia y cómo aplicar eso a las edades infantos juveniles el doctor Caiguel que va a hablar también de la fisiología es médico pediatra, experto en deportología Julito Elverdí que trabaja en Boca y en San Luis de la Plata en rugby y bueno, nos va a hablar de las evaluaciones y ya está, son siete, son siete disertantes la acreditación comienza a las ocho de la mañana y 8.50 ya arranca el primer disertante a las 12 hacemos un break hasta la una y después de una a cinco y media no paramos gracias